La noche del agua ya no yo, le dije a mi lora, la noche del agua ya no que, pa' que no venga sola, si quiere escuchar la tarde, yo tengo pistola, la noche del agua ya no yo, le dije a mi lora, baila, baila ahora, pa' que vea tu pa' que, pa' que vea yo, ay pa' que, pa' que, pa' que, pa' pa' que vea tu pa' que, pa' que, pa' que vea yo. Pan y papa y chocolate, le pagaron su salario, y sin pensarlo dos veces, se fue para malgatarlo, una semana de huelga, y perdió el conocimiento, como no llegó a su casa, todo le daban por muerto, y no estaba muerto. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba tomando caña, y lele, lele, y no estaba muerto, y no, y no estaba muerto, y no, estaba recogando caña, y no, no, no sé cuánto le dices. Somos distintos, somos distintos, somos amigos, somos humanos, tenemos unidos, que mejor va a tener quien quiera oír. ¡Otra semana, otra semana, otra semana, otra semana! ¡Otra semana, otra semana! No será pena que llores, que nada llena de mí. ¡Ay, la que digo en calabón, no me las cumplidores, porque me voy a morir!